Hola a todos que tal, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo, yo soy África Hoy os traigo un vídeo de estos de charla mientras me maquillo En el que pues la youtuber mientras nos estamos maquillando Pues sacamos un tema que puede ser el que sea, lo que hacemos, lo que no hacemos, etc En este caso es un vídeo como habéis podido ver colaborativo con un canal Ya sabéis que yo de vez en cuando colaboro con canales chiquititos Es el canal del vestidor de Vero Estoy segurísima de que os va a encantar Esta chica porque aparte de ser guapísima De tener un cuerpazo de impresión, estudia naturoterapia Quiero dejar bien claro porque el tema que voy a sacar Y lo voy a decir desde ya porque lo tengo muy claro Es el bullying entre canales He decidido sacar este tema porque ella es una persona Que a día de hoy está recibiendo bullying por parte de un canal Y cuando digo bullying entre canales a que me refiero Pues son normalmente el bullying No lo suelen hacer los canales grandes No es común hacer que los canales grandes se ataquen o creen cuentas falsas para insultarse, etc. Si no en este caso pues los canales chiquititos entran digamos que una especie de comunidad En el que todos se conocen porque todos están empezando Porque necesitan de alguna forma apoyarse unos con otros Aunque yo no soy partidaria de estas prácticas Pero bueno, es comprensible, así también se conoce gente Una relación se rompe y entonces uno de los canales o los dos Puede ser los dos o uno, pero en este caso uno de los canales se centra en amargarle la vida al otro canal ¿Cómo? Pues o bien dedicándole vídeos con mentiras Haciéndole bullying en las redes sociales Es decir, utilizando las redes sociales para meterse con estos, en este caso con el canal contrario O bien también puede ser creándose cuentas falsas para insultarlos directamente en su canal Y que de alguna forma dejen de subir contenido Que vayan a o que terminen en un psicólogo, en un psiquiatra O yo que sé, o que terminen malamente O de alguna forma que queden mal por venganza y por maldad Porque no hay otro motivo más que ese Entonces bueno, yo ya me he maquillado, he ido adelantando un poco Me he hecho ya las cejas, tutorial arriba por si lo quieres ver He utilizado esta base de maquillaje de Catrice Que es la Matte Muse Makeup Que para pieles grasas os la recomiendo Porque aparte son muy cubrientes Y resecan, o sea, secan bastante la piel Entonces si tienes la piel grasa yo te recomiendo este tipo Essence también hace, Rimmel también hace Y bueno, hay distintas marcas de maquillaje que también hacen eso Voy a aplicarme una sombra Mientras me maquillo Y vamos a hablar un poquito de este tema del bullying Quiero dejar bien claro que este vídeo lo hago con intención De al igual que he podido de alguna forma ayudar a Verónica Recibiendo bullying Pues también quiero que sirva un poco de orientación Sobre todo si eres un canal que estás empezando Que estás recibiendo bullying por parte de otro canal Y no sabes que hacer Que es lo que tienes que hacer en cada caso Y si se puede hacer algo o si no se puede hacer nada Voy a utilizar esta sombra de aquí Para aplicármela en todo el párpado Yo a Verónica, os voy a comentar como yo conocí a Verónica Porque a Verónica yo no la conocía Esa es la verdad Verónica me envió un correo Porque Tenemos una persona Digamos que en común Que estaba siendo testigo De como esta chica, Verónica Estaba recibiendo claramente bullying Por parte de un canal Que casualidad De verdad Que casualidad que son las cosas Yo también en su día recibí bullying Por parte de este canal Pero no solo yo Sino es que esta persona Parece ser Que es que Si tienes amigos No solo vas a recibir tu bullying Va a recibir Todos tus amigos Van a recibir también bullying Le guste o no le guste En este caso Los canales Y voy a dar los nombres de los canales Que saben perfectamente De lo que estoy hablando Y tengo su autorización Es Marina Cifuentes Recibió bullying No porque le hiciera nada En este caso esta persona Sino por ser mi amiga Y Cristina del canal Mozilla También recibió Un bullying Bastante agresivo Cuando Verónica Me dijo Así muy resumidamente En su correo Mira Me está pasando esto Me han dedicado un vídeo Es todo mentira Por favor Dime que es lo que tengo que hacer Que Que tengo que entregarle A Youtube Fijaros Fijaros Si sé claramente Que lo que dice es verdad Porque aparte es que Me lo creo todo Viniendo del canal Del otro canal Del que viene Me lo creo todo O sea Imaginaros Que esta persona me diga Dime que es Lo que te tengo que entregar Que es lo que le tengo que decir A Youtube Pongo a disposición Mis dispositivos Todo lo que sea necesario Para poder denunciar A esta persona Ella me envió El vídeo Yo lo vi Cuando vi el vídeo Yo de verdad No sé En qué estaba pensando Esta persona Para hacer un vídeo así No sé Quien le aconsejó Subir un vídeo así Porque Si esta persona Se piensa Que subiendo ese tipo De vídeos Va a conseguir más suscriptores Como es la obsesión Que tiene Conseguir suscriptores O conseguir visitas Me da igual Lo que sea O de alguna forma Tener la compasión De los que le rodean En este caso O de hacer daño A Verónica Claramente La única persona Que sale altamente dañada En ese vídeo Es ella Y os voy a explicar Por qué O sea El vídeo trata De que ella explica De que hay una relación Que se ha roto Se dedica a decir Que está sufriendo Bullying Por medio de comentarios Deja aquí comentarios Como yo voy a dejar Por ejemplo Unos cuantos Los que quiera Pero la única diferencia Es que yo aquí Si que dedico Que estos comentarios Que estáis viendo No me los han dejado A mí Sino que están cogidos De otros canales Que se los han dejado Y que de alguna forma También están recibiendo Bullying Esa es la diferencia Pero claro Esta persona Tiene un canal familiar ¿De acuerdo? Un canal en el que Pues aparte de salir ella Pues sale toda su familia Y salen sus hijos Que son menores de edad Que ahora vamos a tratar El tema de los menores de edad Voy a seguir maquillándome Porque me enrollo Y no hago nada Voy a coger esta sombra Que es de color marrón Y la voy a aplicar En la cuenta Del párpado móvil El problema O sea A mí no me parece mal Que una persona Cree un vídeo O un poco Para mandar una reflexión En el caso De que esté recibiendo Bullying A mí eso no me parece mal Y lo digo desde aquí A mí lo que me parece mal Es coger Afirmar Que es una persona Cuando esa persona No lo está haciendo Porque es que a mí Me facilitó Todo lo que quisiera Se lo podía haber pedido A Verónica Y me lo hubiera dado Sino el hecho de Que Cada vez que sacaba un comentario Fijaros que surrealista que es Cogía y se metía Con un aspecto Íntimo O privado O inventado En este caso De Verónica Cosas como que Pues fijaros Bastante surrealista Creerlo Que su madre No la quiere Que sepáis Que tengo una foto En Instagram En la que enseño Que me hago una manicura De uñas Imaginaros Si se llevan mal Madre e hija Que fue la madre La que me envió El neceser Dice también Cosas como que Si está divorciado O sea Cosas que Señores A quien le importan Todos esos datos Esa persona Lo único que está haciendo Es crear bullying Y ya no es eso O sea El momento más surrealista Del vídeo Es cuando dice Y que sepas Que esto Lo voy a denunciar En los juzgados Y lo voy a llevar A los juzgados Y voy a hacer Que Te voy a denunciar A la Guardia Civil Ya no sé Las tonterías Que dijo Pero Me acuerdo perfectamente Que cuando vi el vídeo Os lo prometo De verdad Cuando vi el vídeo Y escuché eso Pensé Que la película La Casper Estaba basada En hechos reales Porque me parece Totalmente increíble Que se subestime La inteligencia De las personas Pensando Que la justicia española Está Para coger Voy a seguir maquillándome Para coger Y Estar pendiente De si te están Haciendo bullying O si te están Dejando comentarios En un canal Familiar En el que La única responsable Eres tú De que tus hijos O de que tus hijas Salgan en el canal Y que al igual Que ganas dinero Es poniéndolos También corres el riesgo Que los critiquen Por supuesto Y quiero dejar bien claro Nadie tiene derecho A mentirse Con unos niños Absolutamente Nadie Eso es algo Que a mí Bajo mi humilde opinión Creo que Youtube No protege De la manera suficiente Pero es que Si queremos Proteger a nuestros hijos Si queremos Que no se metan Con nuestra familia Lo que tenemos que hacer Es no exponerlos Porque como digo Que al igual Que ganamos dinero Sacándolos También nos arriesgamos A que nos comenten Yo ahora mismo Corro el riesgo De que cojan Y se metan conmigo Por como llevo el pelo Que si llevo la raya En el medio Que si el fondo No se que O sea Esto es una realidad Y tú eso No lo puedes cambiar Y lo que está muy feo De verdad Está muy feo Es coger Intentar intimidar Y amenazar a una persona Con que la vas a denunciar A la guardia civil O a los juzgados La persona que va a hacer eso Lo hace Y Verónica en este caso No ha recibido nada Porque es todo Totalmente mentira Es más Es que no creo sinceramente Que haya recibido Ningún comentario negativo Por parte de nadie Pero es que no es eso Es que vamos más allá Es que nadie Tiene derecho De verdad Nadie tiene derecho A hacer ese tipo de vídeos Ese tipo de contenidos Y lo más fuerte de todo Porque a mí cuando Verónica me enseñó el vídeo Dije Mira pasa esta tía Porque es que no tiene Ni dos dedos de frente Y lo único que hace Es lo imposible Y es que no va a llegar a nada Porque estas cosas Al final no llegan a nada Y aparte es que Le ha salido todo fatal Lo más fuerte de todo Es que Verónica me decía Dice África Es que Ha dicho esto Ha dicho esto No me puedo quedar así tal cual Dice Y es que encima Salgo en cuatro vídeos De su canal O sea que es que Está diciendo que el insulto O sea Imaginaros Lo que es Lo retorcida Que puede llegar A ser una mente O sea Una persona Que tú Supuestamente Sabes Que está insultando A tus hijos Que son sagrados Que lo vas a denunciar A la policía O a los juzgados Y la tienes ahí Saliendo en cuatro vídeos Pues sí señores Ahí en ese caso Yo le dije a Verónica Y aparte voy a enseñar Por aquí El email Que les llegó a ellos Les comenté Lo que tenían que hacer Para poder Denunciarla Y que retirasen Esos cuatro vídeos Porque no me parecía Ni normal Ni ético Y por supuesto Nadie tiene por qué Salir en un vídeo Si no quiere saber Y bueno Tengo que decir Que los vídeos Fueron claramente Retirados Porque eso no puede ser Y fueron eliminados Y si tú No lo quieres decir En tu canal Como lo digo yo por ti Porque para eso Estamos aquí en Youtube Para ayudarnos unos a otros ¿No? O sea Aparte de denunciar Pues también está bien decir Que te han quitado cuatro vídeos O que te han eliminado Tres vídeos No sé Los que sean Es que me da Absolutamente igual A lo que voy yo Con esto El tema de Verónica Porque todavía sigue Recibiendo 500.000 Dislikes en todos sus vídeos Al igual que yo voy a recibir Por supuesto que sí O sea Soy consciente De que voy a recibir Dislikes Y voy a recibir comentarios O sea Pero es que a mí eso O sea A las que se vayan pensando Que por ponerme comentarios negativos O por ponerme dislike En todos mis vídeos Me están perjudicando Sinceramente Primero investigar Cómo funciona Youtube Porque lo único que vais a hacer Es beneficiarme a mí En este caso Y aparte de tener O sea Lo más grave de todo esto Ya no es que se haga bullying Sino que se inventen historias De la vida íntima de las personas O no Que se inventen O sea Lo más fuerte de todo esto O lo que a mí más rabia me da Es que ya no es que hagan bullying O sea No es que una persona diga Por favor Parad No hagan más esto O no hagan más lo otro Sino Coger inventarse datos Para dejarla mal En medio del canal de Youtube Que esa persona también Tiene madre Padre Que tiene hermanos Y que viven en otra ciudad Imaginaros la madre El sufrimiento de esta mujer De pensar Que puede Su pareja Que podía estar Agrediendo ¿Entendéis lo grave Que es todo este tipo de cosas? Esas cosas solo las hace una persona Que está mal de la cabeza Es que lo tengo clarísimo O sea Eso no lo hace una persona Que esté normal Es que me da igual Nunca me callo con nada No me voy a callar ahora Eso no lo hace una persona Que esté en su sano juicio Eso no está bien De verdad No está bien Y ahora os voy a explicar Lo que tenéis que hacer En caso De que estéis recibiendo bullying O sea Vamos a ponerle el caso De que Realmente Alguien está insultando A mis hijos ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo primero que hay que hacer Es Y más si tenéis contacto Con esa persona Hablar por privado Con ella Intentar solucionar Por medio de Youtube Fuera de Youtube Oye ¿Qué pasa? Mira que estoy recibiendo Y más si me voy a salir minutos ¿No? De esta persona Mira que estoy recibiendo Estos comentarios ¿Tienes algo tú que ver? ¿Tiene? ¿Es por Porque hemos terminado la amistad? ¿Por qué? Intentar solucionarlo Porque muchas veces De esa forma Es la mejor Porque aunque vosotros No penséis que esta persona Que le está haciendo bullying A Verónica Ha terminado bien No le ha salido nada bien En primer lugar Da una apariencia De Vamos De mujer prepotente Vamos Que Ni por asomo No hay que ser muy inteligente Para darse cuenta De que está diciendo Cosas súper fuertes Que esas cosas No se tienen que decir En Youtube Con lo cual Si hay alguien Que va a visitar tu canal Y ve un vídeo Que le interese Y se pone a ver ese vídeo Por seguro Que no se va a suscribir A tu canal Porque eso no hay ni Dios Que se lo crea Y lo digo sinceramente Tercero Lo único que ha conseguido Es que le elimine Tres o cuatro vídeos Que ojito con eso Mucho ojito con estar Haciendo tonterías Y luego Hay otra cosa También súper importante Que lo único que ha conseguido Es que yo En mi canal Este diciendo Que existe un canal Que se llama El vestidor de Vero Que está recibiendo bullying Y ya Hay a cada cual O sea Lo único que ha conseguido Es darle publicidad Verónica Entonces Que necesidad Tenemos los canales De estar metiéndonos En esas cosas Luego Si por lo que sea De verdad Por lo que sea Recibís bullying En plan dislikes Pasar olímpicamente De los dislikes Luego también Hay otro tema Que es importante Que es el tema De personas Que se están Criando cuentas falsas Para insultar A estos canales Y de alguna forma Pues que no aguanten El tirón Que dejen de subir vídeos Etcétera Mira Esos comentarios Se van Lo mejor Que se puede hacer Es olvidarse De ellos Ignorarlos completamente Porque a mí Si de algo me ha servido Yo no soy una persona Que recibo comentarios Es cierto Yo no soy una persona Que recibo muchos comentarios negativos A lo mejor al principio Si que me salía alguno He recibido bullying También por parte de esta persona Entonces también me envió Unos cuantos Pero A mí lo único Eso que me ha demostrado Es Que me ha hecho más fuerte Y que me ha hecho saber Que tengo que pasar en mí Que yo veo el comentario Ahora tengo bloqueada Y tal Entente con otra Y esto tiene que ser así No es calientir la cabeza Por lo que puedan hacer Y por supuesto No No caigáis En su juego Que es Respuestas Si ellos os dedican un vídeo Jamás dedicarle un vídeo Intentad poneros en contacto Con ellos por privado Como por ejemplo Hizo Verónica Que llamó a esta persona Y no le quiso coger el teléfono Pero si no hay forma De verdad Ignorarlos Ya se cansarán Si no pueden estar toda la vida Ni enviando comentarios Ni enviando dislike Ni nada Y luego por favor Tener claro una cosa Los canales familiares Los canales donde Os ponéis a vuestros hijos Os arriesgáis A que Os pongan comentarios negativos Vuelvo a decir Que nadie tiene derecho A insultar A unos niños Nadie Nadie Pero Si no queréis que os insulten A vuestros hijos Si queréis protegerlos Os digo lo que os diría La guardia civil O la policía nacional O el mismo abogado Que os diría Pues esto es tan fácil Como que usted No los exponga en los vídeos Y queda protegido Ojos que no ve Boca que no critica Tal cual estoy diciendo Entonces Tener claro O sea Una persona cuando se sienta aquí Y empieza a hablar Tiene que tener bien claro Que no a todo el mundo le va a gustar Y ojo Las críticas no vienen Cuando tienes un canal De mil suscriptores Las críticas vienen Cuando el canal empieza a crecer Y empieza a tener visitas Y empieza digamos que A verlo a muchísima gente Ahí es cuando empieza lo bueno Y entonces Si os pensáis Que por crear un canal de Youtube Invertir todo el tiempo Tener el máximo cuidado No meteros con gente Lo que queráis No os van a llover críticas Ya os digo Desde ya Que os van a llover Y depende de vuestra personalidad Y de De Vuestra Saber estar De decir en estas cosas De decir Porque son personas que son tristes De verdad Que no tienen vida Me da igual que sea un canal Como que sea una persona De la calle Las personas que insultan Sin argumentos Que no dicen nada Esas personas No merecen la pena Son personas que tienen problemas Entonces te vas a poner A la altura de una persona Que tiene problemas Pues no Bueno voy a aplicarme Una pequeña sombra En el párpado inferior De color marroncito Un poco para darle Un poquito de profundidad Pero en este caso Me iba a poner pestañas postizas Pero es que el vídeo Se me va a hacer eterno Para los labios Voy a utilizar este Este es el Fetish Fetishes De Lime Cream Que es un color morado Yo no estoy acostumbrada A llevar morados Pero bueno Yo lo voy a intentar Por darle un toco diferente Aparte ¿Sabéis lo mejor de todo? Que no tengo Ningún perfilador De este color Yo no soy Como estuve tampoco Para comprármelo Y para los labios Como me veo el color Demasiado Mira voy a coger Esto de aquí Que son unos brillos Que me encantaron Estos son de H&M Lo compré en las rebajas Y aparte La pigmentación Es súper buena Y no puedo Me compré un montón Hace de labiales mate Y se me resecan Un montón los labios Entonces voy a coger Este brillito Que también es de color lila De H&M Y lo voy a abrir Y ya ha terminado el vídeo Ha terminado el tutorial Ya habéis visto Que yo haciendo maquillajes Y hablando de temas serios No se me da nada bien El maquillaje Entonces hay que decirlo Os mando a todos Un besito muy grande Y nada Espero que tengáis un feliz día Un besito Mua